Han de Ersel, que pensó que podría detener el tráfico con su fama cuando protagonizó Hijas del Sol, volvió a ser un tema candente. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen. Espero sus comentarios. El vídeo de Han de Ersel, que no pasa un día sin estar en la agenda estos días, cuando se hizo famosa por primera vez en 2015, ha vuelto a ser trending topic. Los momentos en los que Ersel cree que puede detener el tráfico utilizando su fama son, de dónde a dónde. Me hizo decir, como sabéis, Han de Ersel es la celebridad cuya actuación actoral es más comentada en nuestro país. Sin embargo, Han de, que ha ganado una gran base de fans a lo largo de los años, tiene tanto anti-fans como fans. Ersel, cuyas habilidades de actuación normalmente se discuten con regularidad, ha estado en la agenda durante unos dos años con su amor por Hakan. Savancy y sus acciones, que se consideran, un esfuerzo por entrar en la familia, más que su carrera, ¿sabes qué sucede? Hay que recordar que Han de Ersel entró en nuestras vidas con su actuación en la serie de televisión Gunesin Kislari. Han de Ersel, que jugó con Tolga Saritas, Ebrí Malasia, Burku Osberg y Emre Kinay, fue uno de los papeles principales de la serie. Por supuesto, muchas cosas sobre Han de Ersel han cambiado desde entonces, desde su apariencia hasta su comportamiento y acciones. Pero hubo un vídeo que volvió a ser tendencia. Pero ahora olvidaremos todos estos detalles y, con tu permiso, volveremos al 2015. Vamos, veámoslo juntos, estamos seguros de que cuando veas los momentos en los que Han de Ersel entró por primera vez en la serie y probó la fama por primera vez, cuando pensó que podía detener el tráfico con su identidad de celebridad y gritó, soy la protagonista, verás se preguntará, ¿de dónde a dónde? Si Han de Ersel se metiera en el tráfico ahora, el tráfico se detendría inmediatamente. Por otro lado, Han de Ersel asistió a la boda de su hermana y no dejó sola a su futura cuñada Nazli Savansi. Como saben, Han de Ersel y Hakan Savansi han estado juntos durante mucho tiempo, lo que demuestra que las predicciones de todos estaban equivocadas. La pareja, que acaba de regresar de Kans, asistió a la boda de la hermana de Nazli Savansi. Cabe destacar que Han de Ersel no dejó sola a su futura cuñada y asistió a la boda. La pareja Han de Ersel y Hakan Savansi están enamorados desde hace más de un año y medio y siguen manteniendo su relación. La relación, que inicialmente nadie consideró inviable, empezó a aparecer por todas partes. La pareja, a la que al principio solo podíamos ver en los aeropuertos, ahora no tiene miedo de compartir sus fotos juntas. Podemos decir que no queda lugar que no hayan visitado y visto juntos la última vez. Semana 77, se rumoreaba que la pareja, que asistió junta al festival de cine de Kans, pagó 60.000 de euros por el estreno al que asistieron. Justo antes de Kans, Han de Ersel se fue de vacaciones a Lisboa con un grupo de sus amigas, incluida su futura cuñada. Lei Nazli Savansi si recuerdas, la suegra de Nazli Savansi. Como todos sabemos, se lleva muy bien con Arzu Savansi. Circulan muchas acusaciones sobre Han de Ersel. Sin embargo, parece que no hay fugas entre los futuros elfos. Hemos visto al dúo, que antes estaban en los mismos entornos pero cuyas fotos no pudimos ver juntos, al lado de las fotos que compartieron durante sus vacaciones en el extranjero. Savansi había asistido anteriormente a la gran fiesta de cumpleaños de Han de Ersel. Sin embargo, no pudimos verlos posando juntos. Habíamos oído que asistían juntos a comidas y organizaciones. Luego supimos que la hermana de Nazli Savansi se iba a casar. Por supuesto, antes que nada, les deseamos felicidad. Vimos que el hijo de Nazli Savansi del segundo matrimonio de su madre, Homer de Milly, se casó. En este feliz día, muchos miembros de la familia Savansi asistieron a la boda. Arzu Savansi compartió su pose nupcial con su novia Nazli Savansi en su cuenta de redes sociales. Y he aquí que Han de Ersel también asistió a la ceremonia. No dejó sola a su futura cuñada en este feliz día. Entre estos nombres, por supuesto, está Arzu Savansi. No podemos ver a Arzu Savansi en la foto que incluye a Hakan Savansi, Hashi Savansi y Faruk Savansi. Sin embargo, Han de Ersel y Hakan Savansi están muy felices juntos. Han de también es muy elegante. Publicación de Han de Ersel del mundialmente famoso canal estadounidense. El canal estadounidense gigante de fama mundial MTV también incluyó la aparición de Han de Ersel en la alfombra roja en la publicación de su cuenta de redes sociales. El canal estadounidense MTV compartió las celebridades en la alfombra roja de Cannes en su cuenta de Instagram con 20,5 millones de seguidores. Jonas Brothers y Bella Thorne en el post de MTV, que comparte estrellas de fama mundial, también se incluyó a Han de Ersel, quien asistió al estreno de la fundación llamada Amfar en el Festival de Cine de Cannes. Incluida recibió miles de me gusta y comentarios de sus fans. Los fanáticos elogiaron a Han de Ersel y declararon que estaban orgullosos del éxito de la famosa actriz. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.